¿Qué le pareció la gobernadora de las instalaciones? Muy bien, muy dignas, como se merecen. Y aparte hay otras novedades, como es la agencia fiscal que me gustó mucho, que pueden hacer trámites ahí. Tenemos que cuidar que tanta gente venga por aquí por Nogales, ¿no? Y sobre todo evitar que los ataquen los pseudo policías y que los extorsionen, ¿no? Exactamente, pero además tenemos que hacer mucho hincapié en sus derechos humanos, que sepan cuáles son sus derechos a quien acudir, y además que tengan muy claro el tema de las carreteras, que no hay muchas desviaciones, por eso hay un mapa ahí muy claro de cómo es el mapa de la carretera para que sepan que en algunos lugares hay desviaciones. Hay que cuidarlos, ¿no? Hay que cuidarlos y cuidarlos mucho.